¿Cuál fue el razonamiento de EH Bildu? Nadie es buena. Yo lo encajo con deportividad. Si digo una cosa, y yo lo señalé en la intervención, dentro de ese decreto había avances y había retrocesos. Y ahí me gustaría que los retrocesos no se dieran, pero no iba a impedir los avances. Y lo que planteaba era que en el periodo de tramitación subsanáramos ese retroceso, si teníamos la mayoría suficiente para hacerlo. Evidentemente eso no me salvó de la crítica, o por qué no decirlo más bruto, de las hostias dialécticas en las redes de alguna gente. Yo no voy a entrar en ese juego. Yo podría recordar todo el periodo de gobierno y pensar todo lo que se pudo hacer y no se hizo. Podría hablar de la reforma laboral, que entonces era maravillosa, pero ahora resulta que era bastante insuficiente, como decíamos algunos, pero agua pasada no me molinos y además yo no creo que los procesos de reencuentro no se construyen desde el rencor o desde la imputación de errores de uno u otro. O sea que yo creo que esa es la política en el Estado español y quien no la entienda, entiende muy poco. Ojalá pudiéramos llevar propuestas plenas o totales e integrales, pero es que para eso tendría que haber una mayoría absoluta construida por tres, cuatro partidos que en la actualidad tendremos unos 40 diputados de 350. Si tuviéramos 180, seguramente no dejaría pasar ni una. Incluso yo a mí mismo me cortaría la cabeza si tengo que volver a probar cosas con algún recorte, aunque tenga avances. Pero para eso tendríamos que tener 176 diputados. Y si no los tienes, tú podrás lanzarle a uno u otro, según te venga el tiempo y el momento o la oportunidad, el error. Pero seguirás teniendo la misma dificultad. Bueno, luego se subsanó, luego sí que volvió la reforma, pero sin esa disminución en la cotización para los mayores de 52. Sí, pero y hay una cosa que, o sea, más allá de esto que intento aclararlo y ha dicho, lo que más es que está ahí, es lo que más es que la gente tampoco tiene por qué dedicar su vida a bucear en lo que yo les diga o no. Pero, es decir, más allá de eso y de ese tiempo y de esa intervención, yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacernos más de fondo. Tenemos que seguir cuidando a nuestros mayores y tenemos que seguir trabajando para que las pensiones sean cada vez más altas. Y creo que hemos dado una buena muestra de ella, tanto las fuerzas que componían el anterior gobierno como quienes la apoyamos en las negociaciones con donde poníamos los niveles de exigencia para apoyar las leyes. Y Euskal Herria Bildu lo hizo en muchas ocasiones con las no contributivas y con otras cosas. Pero también tenemos que hacernos una reflexión. Si a la vez que defendemos esos niveles de salarios para las pensiones no somos capaces de incrementar los salarios de la gente joven, el sistema hace crack. Estamos haciéndonos trampitas y pensamos que no vamos a gobernar nunca. Pero si nos ponemos en la perspectiva en la que Euskal Herria Bildu trabaja siempre, que es de yo quiero ser hegemónico, nos estamos metiendo en un serio problema. Porque si hay gente que está trabajando ahora con 30 años, con 28, con 32, con salarios netos de 1.400 euros y está cotizando o menos y está cotizando por el equivalente a eso, se va a encontrar con que ni las pensiones que estamos intentando consolidar altas se podrán mantener ni ellos las van a tener. Y ahí es donde tenemos un problema y creo que tenemos que entrarle con honestidad. O nos podemos olvidar de esta cuestión y seguir viviendo en el presentismo. O bueno, que tampoco sirve de mucho subir el salario mínimo si no se topa el precio del alquiler entre otras cosas y no se regula más en ese sentido porque solo le estamos subiendo las rentas a los caseros. Te iba a preguntar, en 2015 Podemos fue la fuerza más votada en el País Vasco y sin embargo hemos podido ver en estas últimas elecciones que entre Podemos y Sumar solo han conseguido un diputado para Álava, para Izquierda Unida. ¿Por qué crees que las izquierdas confederales están perdiendo fuerza, están perdiendo fuelle, están descarrilando en este nuevo ciclo político al mismo tiempo que en sitios como el País Vasco y como Galicia parece que estas izquierdas nacionalistas están ganando fuerza? ¿Qué diagnóstico haces? ¿Qué ha cambiado respecto al ciclo anterior? Bueno, yo creo que los resultados del 2015 en Euskadi y en Navarra y en muchos lugares del Estado español se explican también por la cristalización política de un anhelo social mayoritario que se dio unos años antes con el 11M. Es decir, toda la gente que el 11M se hartó de ver pasar la vida con una mezcla de rabia e indignación y salir a la calle encontró en años posteriores, primero en las europeas y luego en esas generales, un instrumento político que le conectaba directamente con la emoción que le hizo salir a la calle y con la emoción que le hizo sentir. Yo creo que eso es innegable y además eso provoca un efecto bola de nieve, es decir, si tú ves a la gente emocionada con algo y bueno, pues digamos que estás en un espacio de reflexión más apático y más de dejarte llevar, pues tú al final, oye, si toda esta gente te dice que esa es la maravilla, pues tiendes a emular, a replicar ese movimiento. Y eso provocó esa irrupción de Podemos en las instituciones y esos resultados electorales, pero a partir de ahí yo no me atrevo a señalar una especie de jerarquía en las responsabilidades, porque yo no he participado de esa realidad, no podría hablar más que como observador externo, y tengo un cierto miedo porque la sensibilidad sigue estando a flor de piel en que cualquier cosa que diga pueda ser interpretada como un guiño a uno de los sectores en los que se ha desgajado ese espacio que pudo ser el Podemos del 2015. Aún así, porque tampoco me suelo esconder, yo sí que creo que hay algunos elementos que con independencia de cuál sea la opción en la que actualmente pueda estar cada una de esas partes que fue el Podemos del 2015, sí tienen que ver con ese debilitamiento progresivo. Yo creo que hubo un tiempo en el que se confundió el mundo de las redes sociales con el mundo de la calle, y se fió quizás a la capacidad de ganar likes y a la capacidad de viralizar vídeos, una especie de fórmula de éxito que por sí misma te sostenía y te valía porque se contaban por millones las reposiciones de los vídeos y uno entendía que eso llegaba hasta el último confín del país. Pero para nosotras y nosotros, sin renunciar y sin denostar esa realidad, la más importante sigue siendo la calle. Si tú pierdes el pulso de la calle, la calle va a ser tomada por otros espacios políticos, porque siempre va a haber indignación y siempre va a haber rabia. Y yo creo que además es bueno hablarle a la gente con la verdad por delante. Ni en el 2015 ni con el gobierno de coalición PSOE-Podemos se inició un proceso revolucionario. Se inició un proceso de transformación profunda y social que hubiera permitido desatascar todas las rabias y todas las frustraciones de la gente por décadas de políticas neoliberales. Se hizo un camino bastante mejor que el que se había recorrido en años y en décadas anteriores, que profundizaba en derechos, que intentaba ampliar derechos y libertades, pero a la par, y yo creo que ese es el error, se desactivó la protesta en la calle porque ante el ataque furibundo de toda la derecha organizada, mediática, judicial y política, se entendía que cualquier protesta social en la calle podía ser utilizada por estos para debilitar a un gobierno que bastante tenía con defenderse de toda esa cacería a la que se había sometido día sí y día también y que era cierta. Pero claro, para nosotros y nosotras eso es un error. Es decir, la calle tiene que seguir siendo viva y sigue que tener estando presente en la acción estratégica de las izquierdas, de la social, de la sindical y de la política. Y esa es precisamente a nosotros la que nos ha permitido seguir acumulando fortalezas y sumando posiciones, porque seguimos manteniendo los niveles más altos de huelgas, no ya de todo el Estado español, de Europa, en un territorio donde todo el mundo dice que somos ricos y que todos vivimos bien, yo lamento, pero hay pobres también en Euskal Herria, lamento si a alguien le doy un disgusto, los hay y peleamos para que no los haya, y hay dificultades en la vida de la gente como en todos los lugares, aun cuando gocemos de niveles de renta probablemente superiores a otros lugares. Pero sobre todo tiene que ver con la lucha sindical, tiene que ver con que la calle nunca se ha abandonado, tiene que ver con que se puede plantar cara y mantener procesos de huelga durante meses por cajas de resistencia para que la gente pueda hacer frente a los numerosos chantajes que la patronal y las instituciones aliadas te suelen poner para doblar tu voluntad, para doblegar tu posibilidad de resistir. Lo mismo pasa con los movimientos sociales. Para mí había una escena que es como muy expresiva de esto que estoy diciendo. No trato con esto tampoco de llevarlo a términos absolutos y que nadie piense que siento cátedra, pero fíjate que mientras en el Estado español y durante el verano que yo me mantuve bastante tranquilo para que mis compañeros de Bildu no se inquietaran en sus vacaciones y me den zarzo en redes con alguien, cada vez lo hago y entonces me voy a mantener tranquilo, estoy observador. Y yo veía como todo el debate a lo largo de julio y agosto fue calentándose en torno a la migración, a la migración como problema, a los migrantes irregulares como fuente de todos los males, de todos los delitos, de todas las violaciones, de todas las pérdidas de puestos de trabajo, de toda la acaparación de recursos públicos en forma de paguitas, todo ese discurso racista que hemos visto. La siguiente fase imagino que será que llegue aquí también lo de comerse de las mascotas, los perros y tal, como ya está haciendo Trump en Estados Unidos, y llegará. Pero bueno, ya se estaba viendo en julio y agosto todo eso. Y es verdad que eso tiene un cierto calado en mucha gente, mucha gente que puede llegar a creer parte de eso si te encuentras replicadas mentiras y mentiras continuas, porque todos podemos tener hijos e hijas, porque todos podemos tener padres y madres de una edad ya más avanzada y todos podemos experimentar o ponernos en la piel de esa señora que sale diciendo que la han tirado un cadenazo y se ha caído el suelo y se ha roto la cadera o esa niña que ha sido abusada, tal, evidentemente. Entonces, ante ese miedo, si tú no tienes la calle afianzada para hacer contrapoder, la calle va a ser de ellos. Y puedes ver dos tipos de escenas que también vi ese verano. La de gente comportándose como colaboradores de la Gestapo en Alemania nazi señalando a inmigrantes. Me da igual, incluso a un inmigrante que ha podido cometer un delito de hurto y casi buscando linchamientos. O puedes ver la imagen de fiestas de Bilbao, donde cuando la policía municipal decide entrar a hacer un operativo para barrer a todos los manteros, a la gente que vende ahí artículos generalmente falsificados, de camisetas de fútbol y de ropa, bolsos y cinturones de marcas a precios solamente muy bajos, pues porque son falsificaciones. Las comparsas de Bilbao, que no son sino casetas que pertenecen a colectivos sociales que operan durante todo el año en Bilbao, deciden hacer un muro humano y hacen retroceder a la policía para proteger a esos manteros, para proteger a esos inmigrantes que están simplemente intentando buscarse la vida y sin hacer ningún daño al pequeño comercio porque nadie va a comprarse un bolso falso de Prada a la mercería Puri del barrio. Por tanto, aunque te vendan luego ese discurso. Y yo creo que son los dos modelos, pero uno y otro tienen una correlación o una causalidad evidente en lo que tú hayas hecho antes en la calle. Y yo creo que eso también explica un poco por qué, cuando a mí me preguntan, cuando yo vuelvo a Baracaldo y estoy en Euskal Herria, pues la pregunta más recurrente es ¿y qué tal todo por Madrid? Como si viviera en Suiza y fuera en los años 70 me dirían ¿qué tal todo por Suiza? Es tan moderna como dicen, ¿por qué tal todo por Madrid? ¿Cómo es el Congreso? Y es difícil hablarles en términos positivos, no de la gente, hay gente encantadora como en todos los lugares, sino del ambiente que se vive. Y pues lo que aquí se ve es que la derecha acampa a sus anchas y que esa batalla cultural, esa batalla del relato, pues se está perdiendo por la izquierda. Y por fortuna en Euskal Herria todavía eso no es así y vamos a empeñarnos para que nunca sea así. ¡Gracias!